Puedes que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra De aquel tema que conoce por fin puede que la vida sea tan breve Aunque el tiempo no se acuerde de editar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte y vuela, vuela alto mientras puedas Porque la vida es una rueda que nunca frena No vives esperando corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo Y tu alma lo mejor de ti Y siento que la vida me muestra contigo Su lado azul es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Y luego mató el vacío como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul es todo lo que pido por ser feliz Que pides tú, que vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul es todo lo que pido por ser feliz Que pides tú Que pides tú